¿Por qué siempre me da por grabar cuando me cago, tío? Muy buenas compañeros de la vida, aquí estamos otra vez. Hemos llegado, ¿por qué hemos llegado? ¿Por qué estamos aquí? Sí señor, sí. Bueno, hoy os traigo un tag. Que no, que ya ni más tags, ya está trasprado a hacer tags. Hoy os traigo cosas de este mundo que no sabíamos cómo se llaman, pero que tiene nombre. Así que vamos a ver qué nombre tiene. Esa cara que tenemos tanto de ir al baño. La, mi Dios mío, no he ido de ir al baño, no he ido de ir al baño, no he ido de ir al baño. Ya tiene nombre y se llama Tenesmo. Tenesmo gana de ir al baño. Ese día tan horrible que te dice, niño, tenemos que hacerte un análisis. Pues, ¿dónde te pinche? Ahí, ¿qué te pinche? ¿Qué te pinche? Eso se llama Sangraura. Que no es lógica, porque es de donde te sacan sangre. Para los amantes y las amantas de la lluvia. Para ese rocío primaveral. Para esas primeras nubes de lluvia del invierno. La norcilla esa que sube desde el suelo hacia los tronos. Los pabellones olfativos. Esa norcilla. Se llama Petricor. Tienen nombres de piedra, pero Petricor. Pero es el olor de la lluvia. Para mí, esta palabra es la mejor. Errete. ¿Qué es el errete? Esta cosilla plasticosa de la punta de los cordones de las zapatillas. Sí. Es un errete. Dios mío. Dios mío. ¡Cuántos fosfenos! Esas son las manchitas de mierda que vemos cuando te restregan los ojos. Esos puntitos negros que están por todas las partes. Son fosfenos. En el antiguo oeste, en el nuevo, y en el futurista oeste, los caldos mesos o estas bolas de planta seca, se llaman estepicursores. Estepicursor. Tienen un nombre de máquina y es un matojo de planta seca. ¡Nena! ¡Nena! ¡Come un kilico de gambas! Que van a venir los nietos a comer esta noche y les gusta mucho jalar las gambas, chupar la cabecita. Esa señora que no coge número porque se le ha olvidado ir al turnomático. Sí, claro. Etiqueta. Eso que te suelta los numeritos para salir cuando te toca en la carnicería y o pescadería y o paradería y o seguridad social se llama turnomático. ¡Muang! Trechear es la acción de transportar algo que pesa un huevo. Ese amigo que está virico, 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 que se pone de la y no se le ve. Ese amigo está trasijado. Que es muy delgado. Una persona muy delgada. Un trasijado. ¿Trasijado la comida en casa? ¿No has comido? ¿Trasijado la comida? En los días de colegio que tienes musa, musa, musa y le dices a tu mamá. Mamá, ponme un buen bocata. Hay que rico, rico. Un buen sándwich lleno de todo lo que tengas en casa. ¿Cómo me lo vas a abrir? Ahí está el sándwich y rebosando por todos lados. Pues lo que rebosa se llama rebaba. ¿Qué es lo primero que te comes? Tío, ¿cuántas rebaba tienes? ¿Cuántas rebaba tienes? Primero que comer por decir yo la rebaba. Bueno compañeros, compañeras, acompañantes y acompañantas. Hemos llegado al final del vídeo. Y nada, pues. Eso. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!